Hola que tal amigos de Yata TV, nos encontramos con un hijo de una gran leyenda de la lucha libre mexicana y su padre orgullosamente veracruzano, la sangre jarocha corre por sus venas el hijo de máscara sagrada está aquí con nosotros en exclusiva para Yata TV Hola hijo de máscara sagrada, mucho gusto, un placer que nos hayas aceptado esta invitación para esta entrevista cuéntanos un poquito de ti, de tu carrera, de tus inicios, de tu infancia vamos a tratar de entrar un poquito en detalles y cuéntame, que se siente portar ese nombre tan glorioso para el estado de Veracruz Bueno antes que nada saludar a toda la afición que nos sigue por ti a internet y pues agradecerte a ti la invitación por estar aquí pues vaya antes que nada muy muy contento de estar pues en la tierra que vio nacer a mi papá él es originario del puerto de Veracruz y pues vaya creo que orgulloso y con una responsabilidad enorme de cargar la imagen y el nombre que hace aproximadamente 22, 23 años comenzó un sueño mi papá y que pues hoy en día es un ícono de la lucha libre mexicana Cuéntanos, ¿de niño sabías que tu padre era luchador? pues más o menos tenía la sospecha realmente la lucha libre con mi papá o en casa la vivía a partir de los 5 o 6 años ya cuando más o menos empiezas a tener el uso del curso de Razón y pues acompañaba a mi papá a las funciones en el transcurso de al llegar a la arena pues veía la transformación de que era mi padre y cuando llegamos a la arena pues ya traía una máscara luchaba y al llegar a casa pues ya era otra persona ¿En qué momento te nació el querer ser luchador, el querer continuar con el legado del tigre blanco? Pues yo creo que esa cosquillita la traía desde chico pero pues mi papá siempre estuvo muy dado a que no quería que entrara al círculo de la lucha libre hasta que pues empecé a entrenar por mis medios propios llegué a la mayoría de edad y pues ahí viene la rebeldía y pues mi papá decide pues darnos la oportunidad ¿no? Hace 5 años comencé como Hecatombe que fue el primer nombre de mi papá 2 años estuve bajo ese nombre después me dio la oportunidad de portar la máscara y portar el equipo y sobre todo el nombre pues hasta ahorita ya vamos a cumplir 6 pues creo que vamos por buen camino Sabemos que para un hijo y para un padre es motivante ver como su hijo sigue el camino de la lucha libre pero cuéntanos, también sabemos que ya has alternado con tu papá has compartido esquina ¿Qué se siente ver que aquel héroe que era tu papá es tu papá para ti desde niño aquel héroe del pasado ahora está en el presente y alternas con él, luchas con él? Pues mira, han sido pocas las ocasiones allí en el DF hemos estado juntos en parte del Estado de México pero han sido pocas las ocasiones te voy a decir que antes que nada pues sí te invaden los nervios porque una pues es tu papá y la otra pues está ahí a tu lado y nada más estás al pendiente de que todo salga bien porque pues papá tiene una expresión muy dada que no te dice si están bien las cosas, no están bien sino solamente tiende a taparse la cara y mover la cabeza cuando hace ese tipo de acciones es que pues algo existe mal y tu mente empieza a trabajar y a trabajar y pues no sabes lo que te va a decir al llegar a casa pero de ahí en fuera yo creo que he aprendido mucho de él y no solamente de él, creo que he tenido la oportunidad de subir un ring con grandes leyendas como lo es el Pirata Morgan como lo es Último Guerrero Atlantis son leyendas pues que yo veía cuando era chico y que jamás me imaginé estar en un ring con esas personas tu padre desenmascaró a un gran luchador mexicano que estuvo en Japón mucho tiempo como lo fue Black Cat también destapó a Fishman tú ya hace poco ya lograste un triunfo importante al dejar sin cabellera a la bugambilia pero mencionaba ahorita que tu papá destapó a Fishman y por allá anda el hijo de Fishman y Canek Jr. traen unos campeonatos de pareja máscara sagrada está listo para quitarle esos campeonatos y por qué no la máscara al hijo de Fishman y a Canek pues mira, son encuentros que sin duda me interesan son encuentros que tal vez la afición pudiera llegar a ver en un punto más adelante y hablando de los cinturones ya los apostaron en Guadalajara donde pues ganaron a la mala pero ya hicimos esa lucha en Guadalajara ojalá y se pudiera hacer aquí en Minatitlán y por qué no, pues también un mano a mano con el hijo de Fishman o con Canek para los dos tengo y al rato pues lo van a ver ahí en el Salón Tecate ¿Podremos ver algún día máscara sagrada en una empresa en México? ya sea AAA, Consejo Mundial pues yo no pierdo la ilusión creo que es bueno para cualquier luchador estar en cualquiera de las dos grandes empresas de México como no es el Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA pero por ahora creo que estoy bien me he mantenido en el gremio independiente ya estoy pisando Estados Unidos ya llevo casi la mayor parte de la república pues me he dado a conocer por este medio, que es el independiente hemos andado en casi toda la república mexicana bueno amigos de Yata TV esto fue algo para mí un honor, un orgullo estar aquí con el junior de la mayor leyenda que ha tenido la lucha libre veracruzana como es Máscara Sagrada el original Tigre Blanco y pues la invitación para cuando regreses a Minatitlán Veracruz nos concedas otra entrevista y por qué no, venir con tu papá queremos, la afición de Hueso Colorado quiere ver al Tigre Blanco con su hijo eso sería pues genial para la afición veracruzana y sobre todo para un servidor estar en su tierra y estar con su gente pues sería lo mejor para mí bueno amigos de Yata TV esto fue la entrevista exclusiva con el hijo de Máscara Sagrada hola amigos soy el hijo de Máscara Sagrada para enviarles un grato saludo a Yata TV no se lo pierdan el hijo de Máscara Sagrada el hijo de Máscara Sagrada el hijo de Máscara Sagrada y